Costa Efex Llegó el ritmo del tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará Hoy en triba lo voy a cantar Vente mamita, vamos a bailar Mueve tu cuerpo para allá y para acá Mira cómo vamos a menear Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el ta Te gusta el tacatacata Te gusta el ta Te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Que te quede tirada en el suelo Que te quede mareada en el suelo Que te quede sudada en el suelo Que te quede sentada en el suelo Que respires como una ballena Que te miren y no te des pena Que respires como una ballena Que respires y no te des pena Llegó el ritmo del tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará Hoy en triba lo voy a cantar Gente mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá Mira como vamos a meñar Yo soy que te gusta el tacata Te gusta el tacata Muévete así Muévete así Muévete así Te gusta el tacata Muévete así Muévete así Muévete así Que te quedes tirada en el suelo Que te quedes mareada en el suelo Que te quedes sudada en el suelo Que te quedes sentada en el suelo Que respires como una ballena Que te miren y no te des pena Que respires como una ballena Que respires y no te des pena Música 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 Gracias por ver el video